Hola a todos yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás no olviden que además de estos cuentos ustedes pueden ver todos los vídeos y mi contenido suscribiéndose de manera gratuita mi canal de youtube el cuarto de atrás Leonora Castaño así juntico para que me encuentren más fácil en el cuarto de atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos relatos ensayos partes de su obra para conocer un poco más del contenido de la misma esta semana nos reúne aquí precisamente la invitación a Javier Marías quien falleció esta semana y a mí me tiene absolutamente triste y consternada la noticia porque es un escritor o era un escritor absolutamente maravilloso al que por fortuna tuve la oportunidad de conocer hace ya muchos años y que siempre es uno de esos escritores referentes en la vida de uno si aún no lo han leído los invito a leerlo y si ya lo han leído pues excelente que tengamos la oportunidad de leer algunos de los cuentos que escribió él no cultivó mucho el género y pues precisamente eso es lo que quiero aprovechar leer dos de sus cuentos en esta semana gracias Javier por tu obra gracias por tus libros gracias por tus cuentos y buen viento y buena mar el cuento que vamos a leer hoy se llama una noche de amor que dice así mi vida sexual con mi mujer Marta es muy insatisfactoria mi mujer es poco lasciva y poco imaginativa no me dice cosas bonitas y bosteza en cuanto me ve galante por eso a veces voy de putas pero cada vez son más aprensivas y están más caras y además son rutinarias poco entusiastas preferiría que mi mujer Marta fuera más lasciva imaginativa y que me bastara con ella fui feliz una noche en que me bastó con ella entre las cosas que me legó mi padre al morir hay un paquete de cartas que todavía despiden un poco olor a colonia no creo que el remitente las perfumara sino más bien que en algún momento de su vida mi padre las guardó cerca de un frasco y éste se derramó sobre ellas aún se ve la mancha y por tanto el olor es sin duda el de la colonia que usaba y no usó mi padre puesto que se derramó y no el de la mujer que se las fue mandando este olor además es el característico de él que yo conocí muy bien y era invariable y no he olvidado siempre el mismo durante mi infancia y durante mi adolescencia y durante buena parte de mi juventud en la que estoy aún instalado o que aún no he abandonado por eso antes de que la edad pudiera inhibir mi interés por estas cosas lo galante o lo pasional decidí mirar el paquete de cartas que me legó y que hasta entonces no había tenido curiosidad por mirar esas cartas las escribió una mujer que se llamaba o aún se llama mercedes un papel azulado y tinta negra su letra era grande y maternal de trazo rápido como si con ella no aspirara ya causar impresión sin duda porque sabía que ya la había causado hasta la eternidad pues las cartas están escritas como por alguien que hubiera muerto ya cuando las escribía se pretenden mensajes de la ultratumba no puedo por menos de pensar que se trataba de un juego uno de esos juegos a los que son tan aficionados los niños y los amantes y que consisten esencialmente en hacerse pasar por quien no se es o dicho de otro modo en darse apelativos ficticios y crearse existencias ficticias seguramente por el temor no los niños pero sí los amantes de que sus sentimientos demasiado fuertes acaben con ellos se admiten que son ellos con sus verdaderas existencias y nombres quienes sufren las experiencias es una manera de amortiguar lo más pasional y lo más intenso hacer como que le pasa a otro y es también la mejor manera de observarlo de ser también espectador y darse cuenta de ello además de vivirlo darse cuenta de ello esa mujer que firmaba mercedes había optado por la ficción de enviarle su amor a mi padre desde después de la muerte y tan convencida parecía del lugar o momento eterno que ocupaba mientras escribía o tan segura de la aceptación de aquella convención por parte del destinatario que poco o nada parecía importarle el hecho de confiar sus sobres al correo ni de que éstos llevaran sellos normales y matasellos de la ciudad de Gijón iban fechadas y lo único que nos llevaban era remite pero esto en una relación semiclandestina las cartas pertenecen todas al periodo de viudez de mi padre pero él jamás me habló de esa pasión tardía es poco menos que obligado tampoco tendría nada de particular la existencia de esta correspondencia a la que ignoro si mi padre contestaría o no por la vía ordinaria pues nada más frecuente que el sometimiento sexual de los viudos a mujeres intrépidas y fugosas o desengañadas por otra parte las declaraciones promesas exigencias rememoraciones vehemencias protestas entendimientos y obscenidades de que se nutren estas cartas sobre todo de obscenidades son convencionales y destacan menos por su estilo que por su atrevimiento nada de esto tendría nada de particular digo si no fuera porque a los pocos días de decidirme a abrir el paquete y pasar mi vista por las hojas azuladas con más ecuanimidad que escándalo yo mismo recibí una carta de la mujer llamada mercedes de la que no puedo añadir que aún vive puesto que más bien parecía estar muerta desde el principio la carta de mercedes dirigida a mi nombre era muy correcta no se tomaba confianzas por el hecho de haber tenido intimidad con mi progenitor ni tampoco incurría en la vulgaridad de trasladar su amor por el padre ahora que éste había muerto a un enfermizo amor por el hijo que seguía y sigue vivo y era y soy yo con escasa vergüenza por saberme enterado de su relación se limitaba a exponerme una preocupación y una queja y a reclamar la presencia del amante quien en contra de lo prometido tantas y tantas veces aún no había llegado a su lado seis meses después de su muerte no se había reunido con ella allí donde habían acordado o quizá sería mejor decir cuándo a su modo de ver aquello sólo podía deberse a dos posibles causas a un repentino y postrer desamor en el momento de la expiración que habría hecho incumplir su palabra al difunto o a que en contra de lo dispuesto por él su cuerpo hubiera sido enterrado y no incinerado lo que según mercedes que lo comentaba con naturalidad podría si no imposibilitar si dificultar el escatológico encuentro o reencuentro era cierto que mi padre había solicitado su cremación aunque sin demasiada insistencia tal vez porque fue sólo al final con la voluntad minada y que sin embargo había sido enterrado junto a mi madre ya que aún quedaba un sitio en el panteón familiar marta y yo lo juzgamos más propio y sensato y más cómodo la broma me pareció de mal gusto arrojé la nueva misiva de mercedes a la papelera y aún estuve tentado de hacer lo mismo con el paquete antiguo el nuevo sobre llevaba sellos vigentes y matasellos también de gillón no olía nada no estaba dispuesto a exhumar los restos para luego prenderles fuego la siguiente carta no tardó en llegar en ella mercedes como si estuviera al tanto de mi reflexión me suplicaba que incinerara mi padre pues no podía seguir viviendo así decía seguir viviendo en aquella incertidumbre prefería saber que mi padre había determinado no reunirse finalmente con ella antes que seguir esperándole por toda la eternidad quizá en vano aún me hablaba de usted no puedo negar que aquella carta me conmovió fugazmente esto es mientras la leía y no luego pero el conspicuo matasellos de asturias era algo demasiado prosaico para que pudiera ver todo aquello como otra cosa que una broma macabra la segunda carta fue también a la papelera mi mujer marta me vio romperla y preguntó qué es eso que te ha irritado tanto mi gesto debió de ser violento nada nada dije yo y cuida de recoger los pedazos para que no pudieran recomponerla esperaba una tercera carta y justamente porque la esperaba tardó en llegar más de lo previsto o a mí la espera se me hizo más larga era muy distinta a las anteriores y se asemejaba a las que había recibido mi padre durante un tiempo mercedes me tuteaba y se me ofrecía en cuerpo que no en alma podrás hacer lo que quieras conmigo me decía cuánto imaginas y cuánto no te atreves a imaginar que puede hacerse con un cuerpo ajeno con el del otro si accedes a mi súplica de desenterrar e incinerar a tu padre de permitir que se pueda reunir conmigo no volverás a olvidarme en toda tu vida ni aún en tu mente porque te engulliré y me engullirás creo que al leer esto por vez primera me ruboricé y durante una fracción de segundo cruzó por mi cabeza la idea de viajar a guillón para ponerme a un tiro me atrae lo insólito soy sucio en el sexo pero enseguida pensé que absurdo ni siquiera sé su apellido sin embargo esta tercera carta no fue a la papelera aún la escondo fue entonces cuando marta empezó a cambiar de actitud no es que de un día para otro se convirtiera en una mujer ardiente y dejara de bostezar pero fui advirtiendo un mayor interés y curiosidad por mí o por mi cuerpo ya no muy joven como si intuyera una infidelidad por mi parte y estuviera alerta o bien la hubiera cometido ella y quisiera averiguar si también conmigo era posible lo recién descubierto ven aquí me decía a veces y ella nunca me había solicitado o bien hablaba un poco decía por ejemplo sí sí ahora sí aquella tercera carta que prometía tanto me había dejado a la espera de una cuarta aún más que la segunda irritante a la espera de la tercera pero esa cuarta no llegaba y me daba cuenta de que aguardaba el correo diario con cada vez mayor impaciencia noté que sentía un vuelco cada vez que un sobre no llevaba remitente y entonces mis ojos iban rápidamente hasta el matasellos por ver si era de gillón pero nadie escribe nunca desde gillón pasaron los meses y el día de difuntos marta y yo fuimos a llevar flores a la tumba de mis padres que es también la de mis abuelos y la de mi hermana no sé qué pasará con nosotros le dije a marta mientras respirábamos el aire puro del cementerio sentados en un banco cercano a nuestro panteón yo fumaba un cigarrillo y ella se controlaba las uñas estirando los dedos a cierta distancia de sí como quien impone calma a una multitud quiero decir cuando nos muramos aquí ya no queda sitio qué cosas piensas miré a lo lejos para adoptar un aire ensoñado que justificara lo que iba a decir y dije a mí me gustaría ser enterrado da una idea de reposo que no da la incineración mi padre quiso que lo incineráramos recuerdas y no cumplimos su voluntad debimos seguirla creo yo a mí me molestaría que no se cumpliera la mía de ser enterrado qué te parece deberíamos desenterrarlo así además habría sitio para mí cuando muera en el panteón tú podrías ir al de tus padres vámonos de aquí me estás poniendo enferma echamos a caminar por entre las tumbas en busca de la salida así a sol pero a los 10 o 12 pasos yo me detuve miré la brasa de mi cigarrillo y dije no crees que deberíamos incinerarlo haz lo que quieras pero vámonos ya de aquí arrojé el cigarrillo al suelo y lo sepulté en la tierra con el zapato marta no estuvo interesada en asistir a la ceremonia que careció de toda emoción y me tuvo a mí por solo testigo los restos de mi padre pasaron de ser vagamente reconocibles en un ataúd a ser irreconocibles en una urna no pensé que hiciera falta esparcirlos y además hacer esto está prohibido al regresar a casa ya tarde me sentí deprimido me senté en el sillón sin quitarme el abrigo ni encender la luz y me quedé allí esperando musitando pensando oyendo la ducha de marta a lo lejos quizá reponiéndome de la responsabilidad y el esfuerzo de haber hecho algo que estaba pendiente desde hacía tiempo de haber cumplido un deseo un deseo ajeno al cabo de un rato mi mujer marta salió del cuarto de baño con el pelo aún mojado y envuelta en su albornoz que es rosa pálido la iluminaba la luz del baño en la que había vao se sentó en el suelo a mis pies y apoyó la cabeza húmeda en mis rodillas al cabo de unos segundos yo dije no debería secarte me estás mojando el abrigo y el pantalón te voy a mojar entero dijo ella y no llevaba nada debajo del albornoz nos iluminaba la luz del baño a lo lejos aquella noche fui feliz porque mi mujer marta fue lasciva e imaginativa me dijo cosas bonitas y no bostezó y me bastó con ella eso nunca lo olvidaré no se ha vuelto a repetir fue una noche de amor no se ha vuelto a repetir unos días después recibí la cuarta carta tanto tiempo esperada todavía no me he atrevido a abrirla y a veces tengo la tentación de romperla sin más de no leerla jamás en parte es porque creo saber y temo lo que dirá esta carta que a diferencia de las tres que me dirigió mercedes con anterioridad tiene olor huele un poco a colonia con una colonia que no olvidado o que conozco bien no he vuelto a tener una noche de amor y por eso porque no se ha vuelto a repetir tengo a veces la extraña sensación cuando la rememoro con añoranza e intensidad de que aquella noche traicioné a mi padre o de que mi mujer marta me traicionó a mí con él quizá porque nos dimos apelativos ficticios o nos creamos existencias que no eran las nuestras aunque no cabe duda de que aquella noche en la casa en la oscuridad sobre el albornoz sólo estábamos marta y yo como siempre marta y yo no he vuelto a tener una noche de amor ni me ha vuelto a bastar con ella y por eso también sigo yendo de putas cada vez más caras y más aprensivas no sé si probar con los travestidos pero todo eso me interesa poco no me preocupa y es pasajero aunque haya de durar aún a veces me sorprendo pensando que en su momento lo más fácil y deseable sería que marta muriera antes porque así podría enterrarla en el sitio del panteón que quedó vacante de este modo no tendría que darle explicaciones sobre mi cambio al parecer pues ahora deseo que se me incinere y no se me entierre en modo alguno que se me entierre sin embargo no sé si ganaría algo con eso me sorprendo pensando pues mi padre debe estar ocupando su puesto junto a mercedes mi puesto por toda la eternidad una vez incinerado así pues me sorprendo pensando tendría que acabar con mi padre pero no sé cómo puede acabarse con alguien que ya está muerto pienso a veces si esa carta que aún no he abierto no dirá algo distinto de lo que imagino y temo si no me daría a ella la solución si no me preferiría luego pienso qué absurdo ni siquiera nos hemos visto luego miro la carta y la vuelo y le doy vueltas entre mis manos y al final acabo escondiéndola siempre sin abrirla aún y hasta aquí va este cuento soy leonora castaño y les envío un abrazo si les gustó el cuento no olviden darle me gusta dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos aquí los espero con una nueva lectura gracias